Si tienes una pena De esas que duelen mucho No te dejes llevar No te olvides del mundo Si un amor se ha marchado Mejor que se haya ido No le debes llorar No le debes llorar Si no lo ha merecido Si tienes una pena De esas que duelen mucho No te dejes llevar No te dejes llevar No te olvides del mundo Si un amor se ha marchado Mejor que se haya ido No le debes llorar No le debes llorar Si no lo ha merecido No le debes llorar No le debes llorar Si no lo ha merecido Si no lo ha merecido No le debes llorar No le debes llorar No le debes llorar Y luego No le debes llorar